Hola chicos, soy Leon, estamos en un nuevo video para mi canal y hoy vamos a jugar el tower este y bueno, vamos por acá ver que este parkour es difícil nos queda un minata chicos, un minuto y no puedo pasarlo solo llegué hasta acá hasta acá, donde mi mouse se lo muestra estaba re cerca pero no, porque no veo estoy tan distraído de ver las cosas ok y por favor, alguien toque por dos por dos no no, nadie ok miren todos los segundos que nos quedan unos cuantos no, mentira y ahora se activan y son shimka por me está me está jodiendo son por ocho yo dije por dos por cuatro no, por ocho vamos a seguir esto es un elevar difícil vamos a seguir ahí, ahí, ahí por acá chicos este no podemos en este mapa no podemos saltar chicos no 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 voy a jugar con vos ok ok espero que no llegas que tengo que ver como está bien me escuchan bien chicos bueno vamos a seguir ok vamos a seguir y que no haya mucha gente devolver así no no podemos ver nada de lo que haya ay 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 odio odio esos mapas odio esos mapas y además el marroncillo porque si te caes morís porque pasas por la línea de esa naranja si se ve la forma de evitarlo a ver cuantas hay un dos tres cuatro cinco solo hay cinco niveles difíciles como ven este es el primer difícil después hay un segundo difícil después un tercero este juego está a medio anormal chicos imagínense como estaría un difícil o sea no existe el medio acá sería una tortura una tortura no me cagué así bien esto se está moviendo o no hay tanto sol que no veo nada 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 de lo que pasa hay noches tengo que pasar por ahí tengo que saltar ahí cómo estás jodiendo bien siempre era una acá de bien esta parte ahora sigue fácil no 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 ay miren aparezco como primero miren vamos por acá no no la chica me está ganando porque la chica me está ganando ahora no me está ganando yo la estoy ganando ja ja ya no no bien chicos está por pasar la parte difícil del nivel creo y podría haber ganado bueno no sé si ganar sería la palabra pero por lo menos llegar a la mitad la manía de saltar la manía de saltar porque siempre hay algo como los niveles para que sea más difícil para que sea más fácil saltar como ja ja como ok esto hay como más mucho más por acá tenemos que caminar 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 hasta llegar pero si me dejan saltar puedo llegar tal vez al otro extremo y hacerlo más corto el viaje en vez de una larga la manía de saltar porque piensas que esto ya se va porque piensas que esto ya se va o no yo no lo puedo hacer en tres minutos tres minutos no en realidad cuatro minutos no si tres minutos no lo puedo hacer en tres minutos es tan complicado porque se me olvida y no hay que saltar no saltes 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 perdón chicos no saltes ay no saltes bien chicos bien por fin bueno falta esta parte más difícil todavía y alguien yo es que como no me toco no me toco es que no veo nada por la luz es tan blanca es tan blanca que no se que hacer ay es que vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con ganas a ver si lo podemos pasar en dos minutos pero no 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 eran tres minutos hace ratito el tiempo que está con esto uno dos lados lo otro otro es muy bien tan complicado pero vamos a seguir acá ay entonces acá puedo seguir por acá y vamos a seguir a ver disculpenme ahí 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 está vamos a seguir vamos a seguir si no estuviera ese techo ahí yo saldría siempre vamos a seguir ahí ahí la espurada la espurada es escudo ahí porque cuando la espurada se viene cuando se viene es como se pone retenso así que tengo que estar así como una persona normal no puedo estar mirando para arriba ahí está ahí está no hay no 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 voy a esperar ya que el tiempo pasa y se queda trabajado bien lo más queremos en este nivel en la nieve segunda cita hay personas que lo intentan hacer pero yo voy a esperar va memoria hablar voy a esperar por ver si très y Nos vamos a esperar... ¡Listo! ¡Orgente! Estamos... Tengo una vez en segundo ¿Qué más? Relastimás, salvador Ok Vamos a ver si podemos ponerlo Como toda Unos capos Como los capos que estamos aquí Ok, esto es fácil Porque tiene como un ánimo Así que Esto va a venir acá Esto va a venir acá Es fácil Es mejor venir por acá Y hay que seguir con eso Ahí está O sea, chicos Podríamos haber llegado mucho más rápido Pero... No me importa Porque yo me voy a tratar Y bueno, chicos Me tengo que ir a poner Rápido, rápido, rápido Pero... Chicos Soy el primero que llegué Chicos 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 No me quiero caer Está muy... Muy... Pero muy cerca del final No... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? No... ¿Por qué me toca eso? ¿Por qué me toca eso? ¿Por qué me toca eso? ¿Por qué me quedaba eso y un poco más? No... 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 Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.